Ahora contaremos más, ¿no? Pero yo sí que sé que él después fue quien lo sacó un poco del baúl de la pique y otra vez volvió a salir en su día ese abanico. Creo que lo contó en su momento, que para el viaje a Barcelona a Sarrea montaron ahí una comitiva de no sé cuántos de Aldaya para ir hacia allá a Barcelona y llevar el palmito guardado no sé dónde, colarlo... Bueno, se podía colar allí, en aquella época se podía hacer de todo. Salió el palmito sobre el terreno del juego y lo vi el otro día en el programa este de Teleporte y me pareció flipante porque ese es otro de los legados, los grandes legados. El palmito, la perruca... Es que nos ha dejado, yo siempre lo digo, es que nos ha dejado cosas muy, muy grandes que con todo el dinero en el mundo se compran. Yo creo que es una forma... Y una vez más, vuelvo a repetir, la grandeza del ser humano. La grandeza del ser humano, sí. Para cerrar ya, os tengo que preguntar por el centenario, os tengo que preguntar por lo que le pedís a este año. Me he dejado la de vuestro mejor momento, pero bueno, Juan, yo entiendo que en los momentos de las ligas y de ganar títulos y tal son tu cima como valencianista. ¿Tienes algún otro así especial que digas? Ostras. Hombre, yo creo que cuando juegas el primer partido, cuando debutas... ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, fue contra el Barcelona. Ah, pues sí, te acuerdas, claro. En el 92, el año 92. Barcelona no, el Dream Team. Barcelona, el Dream Team. 3-0 perdimos. O sea, me dijo Jirin, sal 20 minutos. El partido está resuelto, sal. Y yo, claro, imagínate, salgo y el Nou Can. Parecía que no se acababa nunca. Inabarcable ese campo. Y así la gradas y digo... ¿Qué edad tenías tú ahí? 20 años. Ah, pues. No está mal, ¿no? Sí, fue un momento, pues eso, que lo recuerdas y dices, madre mía. Chutea a gol. No se acabaría, ¿no? No se acababa, no, no. Es que como el Nou Can es así un poco abierto, digo, madre mía, ¿esto qué es? Tiraste a gol y dijiste... Tiré a gol y nada. Zubi hizo así con la mano, la cogió y dije, hostia, chutaba a gol. Chutaba a gol de fuera al área. En el Camp Nou. En el Camp Nou. Y Zubi Zarreta ha hecho así, la ha parado, pero ya ha chutado. Voy a salir los resúmenes. Claro, yo venía a jugar en tercera. Vinaró, de Carcaixén, Riva Roja, Follos... Luego marcó en el Camp Nou, en la Supercopa de España. ¿Qué te parece? Siete años después. Entonces, yo creo que ese momento, los dos primeros goles en Liga, que siempre son bonitos, pero sí, por supuesto que luego vienen las ligas, la noche del Leeds, bueno, pues todos esos momentos. La apoteosis del Leeds, qué grande en aquel día. Fran, tu momento como aficionado, periodista, valencianista, un día así especial que digas, mira, este es el top, insuperable, no me voy a olvidar nunca. Bueno, seguramente como aficionado, el primer día que fui a Mestalla, que no se me olvida, aunque era pequeñajo, pero no se me... Perfectamente. Tenía siete años, Valencia cuatro, Logroñés cero. Siempre en Logroñés. Sí, sí. Siempre en Logroñés. Partido de Logroñés. Era el último partido de Liga. En mi casa no había dinero para el pase. Yo tenía un tío rico, que tenía un colegio, era director de un colegio, y tenían los pases. Y a mi padre, que el hombre no ganaba dinero para tener el pase, le dejaban el pase. Y yo entré con media entrada de aquella época, que te sentabas en la rodilla de tu padre, y me acuerdo de aquel partido perfectamente. Y ya trabajando, que afortunadamente empezar a trabajar en el Valencia coincidió con la época de... Una época buena. La época maravillosa. Málaga. Málaga... Yo fui a Málaga, como siempre el Valencia acababa liándola y perdiendo el partido que no tenía que perder, yo fui a Málaga pensando, pierden en Málaga y aún perderán la Liga. Y cuando acaba el partido y gana la Liga del Valencia, sacar el teléfono, llamar a mi padre, papá, que ya, que somos campeones. Y ponerme a llorar en ese momento de emoción, porque mi padre era el que me inculca el Valencia y contarle que yo estaba en Málaga trabajando y que el Valencia era campeón, pues es el mejor recuerdo. Como es, y yo creo que ya no va a la otro, porque fue la primera liga. Y bueno, ahora todo lo que venga ya, pues es maravilloso, pero no es comparable a aquello. Se rompió con 31 años sin ganar la liga. Hay una famosa de que Ayala, cuando marca el primer gol, mira la zona en la que estáis vosotros, ¿no? Para, en plan, tranquilidad. Eso lo contaba en Petit Comité, pero eso luego se ha hecho viral, porque Sempere y Fermín, que ahora no lo han contado muchas veces. Pero es verdad, cuando Ayala miraba al Kili, porque el Kili se puso a saltar en el banquillo, era suplente ese día el Kili, estaba en el banquillo saltando. Y yo estaba ahí en el banquillo. Y tú también estás pegando botes, ¿no? Y daba, eso sí, calma, calma. Claro, Ayala le decía al Kili, pero yo estaba un poquito en línea con el banquillo, pero un poquito más alto. Claro, yo estaba saltando el gol y a mitad de saltar el gol, dijiste, no, no voy a celebrar nada. Estábamos en la tribuna de prensa, estaba casi en línea con la parte alta del banquillo del Valencia, donde estaba Juan, donde el Kili se volvió loco. El Kili ya se creía que era la Valencia campeona. Y ha faltado partido. Y ha faltado partido, y un segundo gol también. Vamos a cerrar con la única pregunta que está guionizada en este programa, ¿de acuerdo? Siempre cerramos con la misma pregunta y lo hacemos además teniendo el libro este maravilloso de 100 años, 100 historias de Frank Guaita, edición limitadísima, por cierto. Lo podéis descargar, por supuesto a través de la web de la cadena SER, que no se me olvide hablar de Noema y su proyecto de Carmeleta, porque hablamos siempre del legado y, vamos, Carmeleta era la madre de Chao Mertí. Por favor, si podéis, probadlo. Un licor de naranja maravilloso que además tiene otras variedades, ¿no? Cuatro vernos. Con sabor a fresa, con sabor maravilloso también. La pregunta es ¿qué esperáis o qué le pedís al centenario de vuestro equipo de fútbol? Lógicamente, ha sido ya el partido de las leyendas, Juan, has podido volver a vestirte de corto en Mestalla, casi meter un penalti, casi. Pero, ¿qué le pides tú? Puede ser futbolístico, deportivo, puede ser alguna final, algún título, puede ser más a nivel sentimental. ¿Qué le pides tú al centenario de tu equipo de fútbol, del Valencia? Bueno, yo le pido pues que sea un equipo competitivo, que sea un equipo que pueda conseguir cosas importantes, sus objetivos y yo creo que ganar un título está... Sí, a un poco y todos los días tenemos una final. Puede ser, es el Barcelona, todo el mundo cree que no le puede ganar, pero yo creo que a un partido puede ser, ¿por qué no? Pero sobre todo yo creo que el equipo tiene que entrar en Champions. Yo creo que ese es el objetivo que se tiene que marcar durante todas las temporadas. Creo que este año se ha hecho un equipo, creo que se ha gastado mucho dinero en jugadores importantes y yo creo que todos tenemos que exigir que por lo menos esté cuarto. Y luego, bueno, como he dicho, en Copa sí puedes conseguir y luego en Europa League yo creo que también puede llegar lejos. Evidentemente hay equipos fuertes, no es fácil que puedas llegar a la final, pero sobre todo que el equipo entre en Champions. Una posición importante y que el equipo se mantenga en puesto europeo en las siguientes temporadas. Tú, Noema, a nivel social, sentimental, institucional. Claro, el Valencia a la familia Ortillo se ha dado mucho también, pero le habéis dado mucho. La familia Ortillo le ha dado mucho al Valencia, muchas horas, mucho tiempo, muchos viajes, muchas ausencias de Chaume. ¿Qué le pides tú a tu equipo de fútbol? Yo al club lo único que le pido es que el legado de mi padre siempre esté muy presente y que lo tengan donde realmente se merece. Con eso creo que lo he dicho todo. Hombre, lo has condensado mucho, pero significa mucho que lo digas tú precisamente respecto a un Valencia que tiene que acordarse de la gente como Chaume Ortiz. y Fran, tú que este año has llevado a cabo proyectos personales que creo que a ti ya, creo que lo llegaste a decir, ¿no? Ya me puedo morir, ya he hecho unas mil grandes obras. Hay que alimentar niños, hay que pagar facturas. Hay que alimentar niños también. No me puedo morir todavía porque me gustaría educarles, pero sí. Hombre, educarles y llevarles por la senda correcta, ¿no? Puedo estar contento del trabajo. A mí, ya que estamos aquí para las de Chaume, a mí me gustaría que hubiera unión. A mí me gustaría que creo que es el mejor legado posible que los que hacemos este tipo de programas nos acordemos de lo que él diría o de lo que él haría. Si Chaume estuviera aquí, la curva iría al Villamarín. Sí. Si Chaume estuviera aquí, no habríamos llegado a un punto en el que esta noche en Mestalla la curva no va a animar al Valencia, según parece, en un partido importante. Porque ha faltado diplomacia, porque ha faltado ponerse en el lugar del otro. A mí me gustaría que el Valencia, que es un club muy de guerras civiles desde que nació con Montes y Kuwaits, que unos eran de Montes y otros de Kuwaits, me gustaría que consiguieramos la unión total y absoluta porque si lo consiguieramos es un sentimiento imparable. Yo creo que es lo que me gustaría conseguir, aunque ya medio intuyo que va a ser imposible, pero estaría muy bien que fuéramos de la mano. Eso es lo que yo creo que a Chaume le gustaría. Y como yo creo mucho en estas cosas, yo estoy convencido que desde arriba él que ha sido tan bueno, tan buen tío y que ha hecho siempre el bien a los demás, él tendrá ahí un palco preferencial y desde arriba ayudará en lo que pueda para que el Valencia gane un título. Yo creo que el recuerdo de Chaume Ortí, el hecho de que haya un polideportivo con su nombre, de que haya niños que no conocieron a Chaume y que vayan a venir en los próximos años, en las próximas décadas a jugar aquí y preguntarán quién era esa persona. Y se lo podremos contar. Yo creo que nuestra labor es poder contarle a esa gente quién era Chaume Ortí, pero también que programas como este queden ya para siempre y la gente pueda acordarse de los goles de Juan Sánchez, de Fran y sus noches y de su libro y de sus iniciativas y de sus historias en Málaga y de Noema, por supuesto, y esos recuerdos para tu padre que sigue aquí, sigue entre nosotros, con lo cual no se va nunca. Yo creo que es una forma también bonita de cerrar. Juan, Noema, Fran, muchísimas gracias por haberos prestado a este programa y cerramos esta edición de Beus del Centenario en Plaza Radio. Como siempre, vais a escuchar ahora mismo el jingle de cómo descargaros este programa y muchos más que van a venir adelante. Como siempre, os pedimos que nos sigáis a través de las redes sociales y difundáis este contenido y nos despedimos. Hasta la próxima. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcasts, Spotify, iVoox y Google Podcasts. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puede seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. No salte, son el Valencia, no hay arras más grande. No hay arras más grande.